Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, que belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, que belleza Así lo ves, cuenta, uno, dos, tres, sin parar Que si lo bailas, vas a aprender Así lo ves, cuenta, uno, dos, tres, sin parar Venga conmigo, mueve Con tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, que belleza Báilalo feliz y recuerda a bailar los tres Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, que belleza Atención, así, 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 sigue, sigue, sigue Hola amigos, buenos días, espero que se encuentren muy bien Ya estamos conectados ahorita desde nuestro perfil, desde nuestra página En Facebook, también ya estamos conectados en Instagram y nuestro canal de YouTube Muchísimas gracias a todas las personas que continuamente están compartiendo nuestro contenido Y hoy vamos a hablar de un tema que quería compartir con ustedes desde hace dos días Esto lo vi en una noticia, en un portal de internet El Milenio Noticias lo vi de una persona que contaba su historia, contaba su testimonio De que estaba muy enojado porque en México no había oportunidades para los egresados de las universidades O de los de posgrado, decía que este, se sentía tan frustrado porque tuvo que aceptar un empleo Donde solamente le pagaban cinco mil pesos mensuales Y se sentía muy mal porque pues él tenía una licenciatura y tenía un posgrado Y que no era justo que en México los sueldos fueran muy muy bajos Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de que tan justo es la vida, que tan justo es México Y porque la universidad o la profesión o cualquier tipo de carrera no garantiza El hecho de que tú tengas algún tipo de ingreso Pero antes de empezar, recuerden que tenemos nuestro próximo reto de mujeres en forma El día 7 de enero, perdón, 7 de julio, perdón Donde le enfoques que tú puedas perder tus centímetros de tu área abdominal Que puedas tener un premio económico de cinco mil pesos Donde más puedes generar ingresos simplemente por mejorar tu estilo de vida Por mejorar tu composición corporal Bueno, el reto de mujeres en forma es la mejor oportunidad Para que tú puedas empezar un estilo de vida saludable y activo También recuerda que el próximo 2 de julio Tenemos una masterclass con una de las nutriólogas del staff científico de la empresa Donde tú vas a aprender por qué tienes que cuidar tu cuerpo Por qué tienes que nutrirlo Por qué tienes que invertir en tu cuidado personal Por qué tienes que suplementarte Por qué tienes que cambiar la medicación por la suplementación Porque normalmente mucha gente está medicada y nunca curada Conocen personas que siempre consumen medicamentos y nunca se curan Bueno, por qué la finalidad es que nunca se curen Que siempre están enfermos Bueno, aquí lo que te vamos a enseñar Lo que vas a tú a aprender es de qué manera tú puedes aprender a cuidar tu cuerpo A cuidar tu salud Y también recuerda que tenemos una invitación permanente Para todos nuestros modelos de negocio Que son las cafeterías saludables Y esto lo vamos a ligar un poco con lo que comentábamos del tema Por qué hoy México no ofrece oportunidades de empleo bien pagadas Porque en otros países sí Bueno, vamos a arrancar amigos La verdad es que siempre va a pasar lo mismo Allá afuera no te van a pagar por tus conocimientos Van a pagar por lo que tú puedas resolver en cuanto a problemas Tú puedes hoy tener muchísimos estudios Pero si esos estudios y esos conocimientos No los pones a disposición de la gente Difícilmente vas a obtener un ingreso A mí me dio mucha... ¿Cómo te puedo decir? Mucha curiosidad del tipo de pensamiento de esta persona Donde hablaba que por el simple hecho de tener una carrera universitaria Te va a garantizar el éxito o un ingreso No sucede, no ha sucedido hace 20 años Hace 30 años, hace 40 años Muchísimo menos ahora Hoy el mercado te paga por lo que tú aportes de valor Por lo que tú puedas solucionar En mi mente venía esta persona que decía Bueno, es que yo tengo una licenciatura en marketing Yo tengo podrado en marketing Y yo decía Bueno, ¿qué necesidad tienes de estar buscando trabajo? ¿Por qué no montas una empresa? ¿Por qué no pones tus talentos, tus conocimientos Al servicio de muchos clientes Y no de un patrón? Las empresas siempre te van a pagar menos de lo que tú vales Menos de lo que tú quieres Menos de lo que tú mereces Porque así es el sistema No lo vas a poder cambiar Ahora, quieres una empresa justa Monta tú tu empresa Y entonces le pagas a los trabajadores Y créeme Que vas a hacer O vas a actuar de la misma manera que actúan los patrones ¿Por qué? Porque tienen una carga fiscal Entonces, esto es muy sencillo Amigos, hoy queremos tener un ingreso Depende 100% de nosotros Yo le digo a los profesionistas de hoy en día Hay de dos sopas Una es, o repartes currículums Vas empresa por empresa Y ofreces tus servicios Tu tiempo O repartes volantes Volantes de tu negocio Currículums Perdón Volantes de tu negocio digital ¿De qué manera tú puedes ayudar a más personas? Imagínate Si hoy tú tienes una profesión Imagínate que eres contador No necesitas ir a una empresa A que te contrate Tú puedes poner tus servicios A muchos Muchas personas que te necesitan Y vas a entregar Volantes de tu negocio La pregunta es ¿Qué quieres entregar? Volantes de tu negocio Currículums Para vender tu tiempo Solamente son esas dos opciones Yo le digo siempre a la gente Busca siempre una oportunidad De generar algún ingreso extra No quiere decir que el empleado sea malo Al contrario Aprendes muchísimo Yo tuve la fortuna también De terminar mi carrera universitaria Tuve la fortuna De estar como empleado Seis años Y la verdad es que aprendes bastante Pero no te puedes quedar En esa situación Siempre tienes que estar en movimiento Siempre tienes que buscar opciones Y algo que nosotros siempre le decimos a la gente Esta parte del Network Marketing Las redes de mercadeo Es hoy en día la mejor opción Porque no importa que quieras hacer El sistema de distribución Ya está resuelto Y específicamente dentro de la empresa Herbalife Que es donde nosotros estamos La verdad es que es una herramienta Que te permite llegar a muchas personas Sin necesidad de que tú estés presente Tenemos la parte de las cafeterías saludables Pero también puedes generar ingresos A través de las diferentes plataformas digitales Cuantas personas hoy en día No tienen una computadora Tienen un teléfono Y solamente lo usan para divertirse Y no lo usan para generar ingresos Simplemente este tipo de transmisiones Es ponernos nosotros a disposición de ustedes De todo lo que hemos estado aprendiendo Para poder ayudarlos a ustedes Y generar ingresos De eso se trata Entonces cuantas personas hoy No están dispuestas a dar ese paso Si tú hoy no tienes la iniciativa De salir adelante No va a suceder nada Dicen que nunca Nunca nada extraordinario Se ha logrado sin iniciativa propia Entonces La única forma en la cual Te puede ir bien Es que tú tengas la iniciativa de moverte Que tú tengas la iniciativa de cambiar Que tú tengas la iniciativa de progresar No te va a venir a ayudar el gobierno No te va a ayudar a venir No te va a ayudar absolutamente nadie Depende 100% de ti Así es que si tú hoy quieres Realmente tener un cambio de vida Quieres tener una calidad de vida Depende de ti No estés esperando Buenas condiciones de empleo Porque nunca van a existir No van a existir No han existido hace años Y no van a existir ahora Es un sistema ya preestablecido Y la idea es que tú puedas ser un agente de cambio Debes entender que las universidades Te tienen que preparar Para que tú montes tu negocio No para que seas un empleado Y normalmente siempre vamos con esa visión De que vamos a la universidad Y voy a conseguirme el trabajo de mis sueños Y voy a estar ahí No va a suceder Me voy a ir a pensionar Hoy en día nuestra generación no va a tener acceso a una pensión Al menos de que tú estés aportando de manera voluntaria Entonces amigos hay muchas formas en las cuales Nosotros debemos de prevenir nuestro futuro Y no dejarlo en manos de ninguna persona O de ninguna entidad Entonces esa es la invitación del día de hoy Si tú hoy como profesionista No encuentras empleo Emprende Y si quieres emprender con nosotros Acércate Y la verdad es que te va a ir muy bien Amigos quería compartir ese mensaje con ustedes Desde hace días Espero que les sirva Espero que tengan un excelente fin de semana Bendiciones para todos Bye bye